Las tareas concretas estarán encaminadas en dos direcciones principales. Primero, continuar desarrollando la economía de la provincia, sobre la base de indicadores prácticos y medibles, y segundo, consolidando la firmeza ideológica de nuestro pueblo. En la esfera de los servicios, nos corresponde acelerar el cumplimiento de la estrategia económica y social, aprovechando eficazmente las reservas de recursos, la infraestructura y el potencial científico-técnico existente. Incrementar la producción de rubros exportables y avanzar la incorporación de nuevos renglones, potenciar en este escenario las ventas en frontera y la sustitución de importaciones. Lograr una mayor integración de todos los actores de la economía en el desarrollo territorial, alcanzar la autonomía municipal, potenciar el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y el perfeccionamiento del sector estatal, propiciando un avance creciente en la producción y la prestación de los servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!